¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por ahí se escuchó un rumor en una página que se llama SEMA Fails que algunas personas de la EPA asistieron a este último evento del SEMA o el CIMA o la CIMA como muchas personas lo conocen para revisar qué empresas eran las que vendían este tipo de accesorios como ellos los conocen. Entonces ahorita directamente la EPA gana la demanda y logra interponer multas por hasta 850 mil dólares a distintas empresas. Para entrar un poquito en contexto vamos a revisar qué era lo que se hacía en los vehículos al momento de quitarles el convertidor catalítico. Cuando un vehículo es modificado retiramos el convertidor catalítico que es el que de alguna manera trabaja los gases para lanzarlos hacia la atmósfera de una manera más limpia. Palabras más, palabras menos. Pero eso sería básicamente la idea del convertidor catalítico. Luego entonces al eliminarlo generamos un error en los sensores de oxígeno. Es por esto que nos prende el Check Engine y es necesario agregar una programación o reprogramación al vehículo para decirle que no tenemos catalizador. Esto se conoce como Cat Delete y lo puede hacer cualquier persona que se dedique a este tipo de cuestiones del software y reprogramaciones como lo son HP Tuners, APR, Integrated Engineering, Unitronic, Custom Tune. Son muchas cosas que existen ya en el mercado para trabajar los vehículos. Entonces esto se salió de control puesto que la EPA ya les había anunciado a estas empresas que si no tomaban cartas sobre el asunto acerca de todo lo que estaban haciendo pues iban a incurrir en delitos tanto criminales como civiles. Y fue después de muchas, muchas, muchas veces que estuvieron hablando que llegaron a ganar esta demanda. Aquí por ejemplo vemos que los propietarios del Punch It, Performance and Tuning tuvieron que disolver su empresa luego de que la investigación de la EPA en junio del 2015 recibieron la orden de pagar 850 mil dólares y entregar todo el software y el código fuente que utilizaban para crear los dispositivos en cuestión. Era lo que yo les comentaba, después de que tú eliminas el convertidor catalítico y haces el downpipe o en este caso de los aspirados unos headers, lo que tenemos que hacer es una programación en la EQ, en la computadora del vehículo para decirle que hemos eliminado el convertidor catalítico. Por esto, estos vehículos tienden a contaminar más y es por eso que se toma esta decisión, pero es una decisión que a todos les llegó fuertísima, las multas están brutales, ahorita los están apoyando muchísimo en cuestión de darse cuenta cuáles son algunas de las empresas que están ya multadas. Aquí vemos por ejemplo algunas como lo es Magnaflow, que se ordenó pagar una multa de 612 mil 849 dólares a Hammo Performance Exhaust en Las Vegas, Nevada de 10 mil dólares en agosto. Flowmaster con sede en Nevada que pagó una multa de 270 mil dólares, también tenemos a Waystech Engineering con sede en California que pagó una multa de 8 mil 500 y Apex Integration con sede en California que pagó una multa de 5 mil dólares en agosto. Entonces, esto no es el total de las empresas, hay más de 42 empresas que están dentro de la investigación de la EPA y las cuales si no toman las medidas necesarias para regularizar esto, pues serán acreedores a una multa bastante, bastante elevada. Hay algunas otras páginas que hablan acerca de esto, como por ejemplo podemos ver aquí la EPA declara la guerra a los fabricantes de dispositivos que derrotan las emisiones. Y bueno, en algún punto lo habíamos visto, no sé si recuerden aquella noticia que se hizo de este software de parte de Volkswagen que engañaba a los autos diesel y en este caso pues Volkswagen recibió una multa bastante, bastante grande. Y pues bueno, se vinieron muchísimas demandas, muchísimas formas de ampararse, apelaciones en cuestión de la decisión de los jueces, pero al final de cuentas se logró cerrar en este caso todo lo que era el software malicioso de Volkswagen. Aquí vemos que una persona intentó eludir las regulaciones de la EPA por medio de crear diversas empresas y ya lo están investigando porque engañaba con esta empresa Punch It Performance and Tuning a las revisiones de emisión de gases. Entonces, aquí vemos por ejemplo que la demanda busca 3.750 por cada violación de la ley de la ley de limpio que incurrió antes del 2 de noviembre de 2015 y 4.735 dólares por cada violación que sucedió después. La demanda no cuantificó cuántas violaciones de cada tipo ocurrieron. Bueno, esto quiere decir por cada uno de los vehículos, eh. Pongan atención en esto porque está bastante interesante. Y bueno, aquí vemos otra de las cosas que fue como se conoce por ahí que pues la EPA dio con estas personas, con estas marcas, con estas empresas, con estos talleres que se dedicaban a modificar vehículos. Y pues bueno, fue también gracias a este grupo de Facebook que se crean. Que bueno, en general muestra algunas de las fallas de los vehículos que se presentan en el sistema porque dicen que bueno, uno va a presentar lo mejor de lo mejor. Y vemos aquí por ejemplo, estas cosas aquí, vemos como un tipo cubre polvo en la flecha. Aquí esta soldadura. Y no, no, no es soldadura tipo armadillo. Esta soldadura que vemos aquí. Esta soldadura que vemos malas conexiones aquí eléctricas. Aquí vemos que hace falta la flecha cardán. Y pues bueno, se organizan en un grupo y comienzan a evidenciar a todos estos talleres, a todos estos lugares, con esos errores que presentan en el SEMA. Aquí vemos un pequeño error en el Grab. Que bueno, para el nivel de la competencia que se supone que existe, pues no debería de llegar a eso, ¿no? Aquí vemos que no trae las abrazaderas, errores en general, cuestiones eléctricas. Y aquí, bueno, ya vemos el grupo que se conoce como SEMA Fails, donde están hablando un poquito de esto, de todo lo que ha pasado en el SEMA. Están hablando también acerca de esto de la EPA. Están hablando de todo lo que está sucediendo porque son muchas empresas las que ya están teniendo estas demandas de parte de esta organización gubernamental. En donde la obligación total y el ordenamiento que se les está dando es eliminar por completo tanto hardware como software que engañe al medio ambiente. Entonces, banda, pues aquí la noticia. Esto fue la noticia del EPA, bastante interesante. Si tienes alguna duda, déjamela aquí en los comentarios. Si quieres ver los enlaces de esto que te estoy hablando, coméntame aquí abajo. Yo te los comparto para que puedas informarte un poquito más. Y recuerdo una cosa, todas las personas que quieran APR hasta el 7 de septiembre, si mal no recuerdo, tendremos descuento en los vehículos de APR. Y bueno, cierro con el anuncio oficial de parte de APR con un par de, un pequeño número de preguntas y respuestas acerca de lo que será de parte de APR. Y dice así. De esta manera, tú estarás protegido con el sistema APR Stage 2 y con tu hardware que, en este caso, vayas a actualizar. Dice por aquí. ¿Puedo comprar un Dumpipe APR? No. Los Dumpipes APR han cesado la producción indefinidamente. No sabemos hasta cuándo van a regresar. ¿Por qué APR está eliminando Dumpipes y softwares de su catálogo? La EPA, la Agencia de Protección Ambiental en los Estados Unidos, está en una gran represión para todos los vehículos. No conformes con las emisiones, Estados Unidos tiene diferentes reglas y regulaciones para cada estado. Algunos estados tienen reglas estrictas, mientras que otros tienen reglas muy indulgentes. En esfuerzos por volverse más verde y cumplir con los 50 estados, APR está liderando el mercado para asegurarse de que se siguen las reglas en todos los estados de los Estados Unidos. ¿Puedo usar otra marca de Dumpipe aparte de la de APR? Dice así. Aunque siempre recomendamos que el hardware APR se empareje con software APR, la mayoría de las marcas de calidad que fabrican Dumpipes de 3 pulgadas son suficientes para funcionar con el software APR. ¿Qué sigue? No nos vamos. APR está vivo y más fuerte que nunca para todos sus clientes. Todos los clientes de Stage 2 seguirán teniendo nuestro apoyo. Actualmente estamos trabajando en nuevas y emocionantes opciones para los modelos actuales y futuros que no requieren un Dumpipe. Mantén los ojos bien abiertos para los siguientes desarrollos. Y por último, después del 7, ¿qué puedo hacer después de la etapa 1? Todo nuestro hardware actual seguirá funcionando con APR software. Las tomas, los intercoolers, las latas de captura, que son los cachear, los modos de suspensión, los escapes, catback, seguirán funcionando. También seguiremos ofreciendo el Stage 3. Y esta, bueno, esta ya es la declaración oficial por parte de APR. Y pues bueno, banda, la verdad, espero que les haya resuelto todas sus dudas. Vemos aquí lo de las multas. Vemos aquí todo lo que sucedió. En general, muchísimas cosas. Se están yendo también contra todas estas empresas que están haciendo piggybacks. Se están yendo también con todo esto que empresas que eliminan las emisiones del EGR, el DPF y las partículas NOX. En general, se están yendo con todos y con todo. Si tienes alguna duda, de veras, déjalo aquí en los comentarios. Si conoces alguna otra de estas 42 empresas involucradas en esta cuestión de la EPA, pues vamos actualizando la lista entre todos nosotros. Y vamos a ver si podemos irla actualizando para todos en general. Así que pues muchísimas gracias. Yo soy Néstor. Agradezco que hayas estado aquí con nosotros. Recuerda seguirme en mi Instagram. Recuerda suscribirte. Darle like a la janita, perdón. Y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Que tengas un excelente día. Que Dios te bendiga. Y hasta luego. ¡Gracias!